Bueno, profesionistas del Estado brindan su apoyo a Rodolfo Durador, candidato de la coalición Durango nos une a la presidencia municipal. Solidaridad y apoyo a los migrantes duranguenses, el compromiso número 53 que asume el candidato a la presidencia municipal de la coalición Durango nos une, Rodolfo Orador, ante vecinos de la colonia Hipódromo. Los migrantes de Durango, de nuestros compatriotas, de nuestros conciudadanos que han tenido que ir a buscar una oportunidad en el extranjero. Este es un compromiso de solidaridad y apoyo a los migrantes de Durango. Hoy firmo el compromiso de que nuestro gobierno tendrá una política de apoyo a las familias de los miles de migrantes duranguenses que se encuentran en los Estados Unidos. Con este programa ofreceremos servicios que nuestros paisanos necesitan. Se incluirán dos servicios adicionales con aportación municipal. Un seguro de vida y un certificado de repatriación en caso de fallecimiento. Instalaremos el servicio telefónico gratuito, línea migrante, para hacer y recibir llamadas desde los Estados Unidos. Con el programa Solidaridad y Apoyo al Migrante, beneficiaremos a más de 60 mil duranguenses que trabajan en Estados Unidos. Este será un programa que beneficiará a todos nuestros paisanos. Trabajaremos arduamente por ellos. Pues porque ya queremos un cambio. Pues es nuestro mejor candidato, esperamos que gane. De esta manera los vecinos de la colonia Hipódromo fueron testigos de esta firma y ratificaron que esta colonia se suma al proyecto de la coalición Durango nos une. Con la imagen de Jaime Frías, informó para Tiempo y Espacio, Luis Ángel Rodríguez. Gracias. Gracias. Gracias.